Tu vida El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chillón, Rimaclurín presenta La Hora del Agua Espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego en alianza con el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica porque tú eres parte del cambio cuida el agua que utilizas Muy buenos días amigos buenos días oyentes de Radio Santa Rosa un lunes más nuestro quinto programa aquí en La Hora del Agua La Hora del Agua es un programa radial del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón, Rimaclurín reciban el saludo de la Autoridad Nacional del Agua entidad a la que pertenecemos el día de hoy el día de hoy tenemos un tema muy importante el día de hoy hablaremos del Día Mundial del Agua antes de ello permítame primero agradecer al Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica como siempre lo he dicho gracias a ellos gracias al apoyo este programa se da todos los lunes Ángela Jaramillo le saluda como todos los lunes de 10 a 11 de la mañana mis invitadas es la señorita la señora Janet Quevedo Soldevilla encargada de la Unidad de Cultura del Agua de la Autoridad Nacional del Agua también me acompaña Doris Mejía líder de comunicaciones del Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica lamentablemente Gabriela Corimanya Jiménez de la Gerencia al Usuario de SUNAS también me gusta piala bien amigos empezamos nuestro Yanet, igual Angelita, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar sobre la importancia de la cultura del agua a usted hay que pegarse un poquito más un poquito más a ver, conversemos el día mundial del agua cada 22 de marzo desde el año 1993 la organización de las naciones unidas conmemora el día mundial del agua según una recomendación hecha durante la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo del año 1992 en río de janeño el 22 de diciembre del mismo año la asamblea general de la onu adoptó una resolución que señala que el 22 de marzo de cada año sea declarado el día mundial del agua desde esa desde esa fecha se invita a diferentes estados a consagrar este día en el marco de un contexto nacional a la celebración de actividades concretas por esta fecha cuéntame Yanet cada año yo tengo entendido que hay un hay un tema un eslogan así es ahora, ¿cuál es el tema y cuál es el lema para el año 2019? bueno, para el año 2019 tenemos el lema todos por el agua que ha sido un lema creo que es la primera vez que ha sido un lema consensuado no solamente a nivel del sector público sino también con la participación de proyectos y el sector privado o sea, nos hemos unido para construir el lema en el 2019 yo creo que ese es un punto a valorar en lo que hemos logrado en este año yo creo que el día, la celebración del día mundial del agua es el punto de reflexión que nos debemos hacer todos los ciudadanos en relación al recurso vital de vida que lo vemos pasar pero no lo reconocemos entonces la Autoridad Nacional del Agua a través de la Unidad de Cultura del Agua es la encargada de dar este conocimiento en promover y sensibilizar sobre esta conciencia de los recursos hídricos, de sus ríos, de sus identidades que hace que la población lo reconozca como un elemento vital esta es una tarea titánica, ardua de año a año porque implica proceso social, proceso cultural entonces nosotros estamos muy en especial en este año contentos porque hemos logrado esta unión esta consagración, sector público, proyectos, sector privado y para darle esa base de continuidad también tenemos a la juventud comprometida con las redes de voluntarios cuando tú me dices que se han puesto de acuerdo para el lema no es que la ONU dice este es el tema para el presente año y arraja tabla, así es no, porque cada país tiene el consenso de apropiarse del Día Mundial obviamente pero de darle su identidad y eso hemos hecho a lo largo de estos años pero como te hago mención creo que este año ha sido realmente un buen año porque nos hemos sentado los sectores lo importante es que sean unidos exacto todos por el lado sí, yo debo agradecer a todos los aliados en general no quiero nombrar, no vaya a ser que me olviden algunos después me digan que yo no estuve pero este, debo agradecer porque realmente ha sido una inyección de fuerza que se ha visto también en la caminata por el agua del día de ayer en la avenida Arequipa donde se ha visto el entusiasmo ha estado comprometida todas las fuerzas armadas la policía, el ejército, la marina las empresas, los voluntarios el sector de Minagri, agrorural realmente se portó muy bien hacía escándalos, bulla es decir, no, se sentía vivo ahí luego conversamos de todo eso y por ejemplo, a ver ¿qué se ha programado para el presente año? ¿y desde cuándo se organiza todo este programa? todo esto, todas esas actividades ¿con cuánta anticipación? mira, lo que pasa es que nosotros necesitamos saber cuál es el tema central y eso más o menos te lo dan a fines de diciembre o a inicios de enero entonces, a partir en realidad es una tarea titánica porque es un tiempo bien cortito que te dan para el planteamiento de todas las actividades este año también lo que queríamos hacer un foro descentralizado en Chiclayo bueno, en Lambayeque porque lamentablemente por algunas circunstancias tú sabes de los desastres y de las lluvias excesivas que hemos tenido lo tuvimos que cancelar pero yo creo que estas actividades poco a poco deben ir descentralizándose y que cada sector se apropie del día con su propia identidad que ya lo hacen pero digamos, hay que darle un poquito más de forma bueno, pero también la Autoridad Nacional del Agua a través de sus órganos desconcentrados tiene una serie de actividades así es, tiene una serie de actividades si hay, no es que pasa desapercibido en provincias no, no, no en otros lugares no muy bien a ver aquí me ayudan las dos Doris también me ayuda no solo fomentamos conciencia pública cuando la fecha está cerca ¿no? ¿qué hacemos el resto del año? ¿o es que solo en estos días, días mundial todos cuidamos de ahí se acaba nos damos la vuelta y más nada? no, este es un trabajo permanente ¿no? de pronto en estos días centrales uno lo que coge es el mensaje ¿no? por ejemplo a mí me llamó mucho la atención ayer en esta fiesta del agua que tuvimos en esta gran caminata que el mensaje de los ministros ha cambiado un poco ya no está tan centrado en el tema del ahorro del agua del consumo ¿no? de los cuidados que puede tener el ciudadano que también sigue siendo importante de hecho se mencionó pero los ojos se están poniendo ahora en lo que es la infraestructura natural es decir lo que hace posible que los ciudadanos tengamos agua exactamente y creo que ese es un cambio bien importante que debemos resaltar ¿no? creo que el mensaje de la ministra de Ambiente fue muy fuerte o sea el agua viene de ríos sanos viene viene de las zonas de las cuencas altas donde están las lagunas donde están los bofedales viene de las montañas ¿no? y como ciudadanos cuando abramos el caño tenemos que pensar que dependemos de eso y que sí es nuestra responsabilidad y creo que ese cambio de pronto que lo vemos solo en un mensaje en un día tan importante sí es resultado de un trabajo intersectorial permanente ¿no? de todas las entidades que estamos ahí de cambiar ese chip tal vez son unas palabras que las escuchamos en ese momento pero que vienen de todo un trabajo que se está haciendo muy fuerte para empezar a poner los ojos en esas inversiones en recuperar y en conservar esa infraestructura natural que ha creado bueno la naturaleza a través de años de sabiduría que permite recuperar agua que permite dotar de agua en época seca y que está tan descuidada y también desconocemos mucho de eso ¿no? exacto yo te apuesto que hacemos una encuesta entre los ciudadanos y preguntamos ¿qué es infraestructura natural? no no o ¿de dónde viene el agua que sale de tu caño? mira si llegan a la tarjea o al RIMAC ya es un logro sí dime ¿qué me cuentas tú Janet? mira Angelita nosotros tenemos todo un plan de difusión ¿no? y de planes de gestión cultural justo aquí traje la publicación de nuestra museografía museografía del río RIMAC no sé si lo recuerdas RIMAC historias del río Hablador exacto que fue una muestra muy importante que tuvo más de 33 mil visitas en diversos museos y espacios ya vamos a ver un videito con todo eso exacto ¿no? entonces nosotros a lo largo de cada año tenemos diferentes planes de sensibilización ¿no? en todos los sectores estamos trabajando el sector de la educación básica regular estamos trabajando la gestión cultural a través de las museografías tenemos nuestras campañas y creo que otra otra acción de avance que ha logrado la ANA es que el trabajo conjunto que ha hecho la ANA con CINEACE ¿no? con el sistema de la calidad educativa es que ya la ANA es una entidad certificadora a nombre de la nación sobre los promotores de la cultura del agua promotores de cultura del agua así es ¿qué son ellos? personas preparadas alumnos profesionales profesionales mira en el trabajo que hemos hecho con CINEACE en esta investigación que duró un año y medio hemos detectado que para que tú seas puedas empezar la labor de un promotor de cultura del agua necesitas cuatro competencias ¿no? una tener las habilidades para poder realizar una elaboración situacional del entorno del tema de cultura del agua la otra tener herramientas para formar sobre los conceptos los avances de cultura del agua el otro habilidades y destrezas para los procesos de sensibilización y la cuarta conocimientos para formular perfiles sobre cultura del agua ¿no? bajo estas cuatro competencias es que la persona hace un entorno y puede intervenir para promover la cultura del agua perfecto o sea bueno personas preparadas para ayudar a fomentar así es y puede ser un universitario puede ser un profesional puede ser un líder campesino puede ser una ama de casa puede ser un líder campesino puede ser cualquiera que tenga la inquietud la voluntad de realizar acciones sobre cultura del agua que bueno que bueno mira y este el tema de cultura del agua se tiene que resaltar porque uno de los ejes de la política y estrategia nacional es justo justamente cultura del agua que bueno entonces no es que esperamos que llegue el 22 de marzo y empezamos a activar y hacer cositas por el día mundial caminata aquí allá y ahí queda no es un trabajo previo y no solo eso o sea continuo continuo muy bien chicas hacemos un pequeño paréntesis y volvemos ok gracias el agua es un derecho cuidarle es un deber siembra un arbolito en el jardín de tu casa recuerda que es un espacio de vida y de oxígeno para nuestro planeta te lo recuerda la autoridad nacional del agua muy bien amigos para aquellas personas que recién se están conectando que recién están sintonizando radio santa rosa estamos aquí en la hora del agua mis invitadas el día de hoy es janet quevedo soldevilla encargada de la unidad de cultura del agua de la autoridad nacional del agua me acompaña también doris mejía ella es el líder de comunicación del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica con ella estamos conversando sobre el día mundial del agua muy bien ahora hablemos de qué vienen haciendo las instituciones para conmemorar este día por ahí me han dicho caminata pero hay mucho más ¿no? hay mucho más hay mucho más bueno nosotros invitamos a todos los ciudadanos acá de la ciudad de lima y todos los que quieran acercarse este porque toda esta semana tenemos la programación de muchas actividades organizados por la ANA y por todos los aliados ¿no? entonces hay una que bueno me gustaría que Dori discúlpame discúlpame que te interrumpa a ver mencióname los aliados ya no quiero olvidarme ninguna por favor a ver ya a ver del sector este público está el ministerio del ambiente está SUNAS ya del sector de proyectos ¿no? esta infraestructura natural ¿no? nuestro aliado y de los aliados del sector privado que reúne al sector privado está Acuafondo ¿no? muy bien entonces digamos son los aliados principales y también tenemos a la cooperación suiza a través de COSUDE entonces digamos estos son los aliados más importantes que los hemos tenido desde el inicio de la programación de nuestras actividades ¿no? y cada uno ha dado una idea ¿no? ha fundamentado una acción y ha organizado una actividad correcto muy bien entonces te hice una interrupción ahora continuemos con las actividades con las cosas programadas ¿no? bueno acá hay una actividad promovida para las exposiciones abiertas en parques que bueno que Dori lo puede mencionar que sí encantada bueno invitar a todos los ciudadanos a todos los oyentes a visitar a partir de hoy a las 2 de la tarde la exposición interactiva la ruta del agua ¿hoy día? hoy día inauguramos a las 2 de la tarde en el parque Kennedy frente a la iglesia esta exposición interactiva y es una experiencia muy lúdica muy entretenida para aprender juntos para aprender la ruta del agua entonces son 5 paneles con los cuales el visitante va a poder interactuar va a poder dejar mensajes va a poder hacerse fotos va a poder hacer una serie de cosas con los paneles y a la vez va a aprender cuáles son cuál es esa ruta que va siguiendo el agua hasta llegar a su hogar ¿no? y vamos a ir poco a poco con esta muestra ruta que muchos desconocen exactamente ¿no? entonces el primer panel o el último como lo quieras ver es nuestro caño y todo lo que el ciudadano puede hacer para ahorrar agua porque sabías que el consumo que debería darse es de 150 litros diarios por persona y en muchos distritos estamos duplicando esa cifra estamos desperdiciando el agua siendo Lima la segunda ciudad más grande del mundo que se ubique en un desierto y amenazada de estrés hídrico entonces en ese panel vamos a aprender todo sobre cómo debería ser ese consumo vamos a poder además afianzar nuestro compromiso de yo soy el número uno ahorrando agua tomarnos fotos en el cañito etc ¿no? luego vamos a irnos a la tarjea la tarjea es la que hace posible el agua potable ¿no es cierto? la tarjea es lo que es bueno aquí la tarjea Gracias. Gracias. Mira, mirar esa foto que tienes acá en pantalla y verlo todo marrón, descuidado. Y mirar esta reproducción de lo que era antes. Pero eso sí es posible, lograr la recuperación. Es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo, pero necesitamos el compromiso de todos. No solo de las autoridades. Por favor, no botar las basuras al río. No es un basurero. El compromiso de las mineras. El compromiso de las mineras. No botar reales. De las industrias. Todas las actividades productivas de alguna u otra forma contaminan, pero contaminan porque no tienen un debido tratamiento. Así es. Ah, o sea, extraen ese musgo para. actividades productivas pero estás destruyendo exactamente, pero es un desconocimiento la gente no sabe que está destruyendo el ecosistema, nosotros al comprar decimos que linda mi orquídea, que linda mi flor, pero no sabemos que estamos contribuyendo a este ciclo perjudicial para la naturaleza y aquí también hay que preparar capacitar a las personas que están en este negocio, creo que el ramo de florerías, decoración así es, se necesitan muchos proyectos en estas zonas y aquí también vamos a conocer que casi todos los ciudadanos en Lima y en muchas regiones, aportamos a un fondo que se llama el Fondo Merece, nuestro recibo de agua, no sabemos, pero estamos pagando un pequeño fondito para proyectos de recuperación en estas zonas viene nuestro recibo de agua y casi nadie lo sabe y casi nadie lo fiscaliza entonces tenemos como ciudadanos que decir ok, estoy pagando esto, que se está haciendo con esto, entonces eso va a contribuir muchísimo a que las entidades responsables pongan los ojos en estas zonas y usen los fondos que existen porque hay dinero hay dinero para invertir tenemos que saber más sobre infraestructura natural exacto y al final yo creo que vamos a tener por ahí un programa de infraestructura natural llegamos a las montañas ahí sobre los 5.000 metros donde se origina todo esto y las montañas con sus propios dilemas la población que vive en esta zona en situación de extrema pobreza y estos son los guardianes que aseguran que vamos a tener agua en cantidad y calidad y gente que vive en pobreza que no tiene atención por lo general el gobierno llega pero podríamos hacer mucho más mucho más mucho más con ellos y esta idea de que yo desde la ciudad no tengo nada que ver con la población que está ahí con su alpaquita que está ahí con sus cultivos es totalmente errónea o sea somos un equipo y como tal tenemos que considerarlos entonces esas personas que están ahí sí tienen que ver con mi vida diaria y sí tienen que ver con mi calidad de vida ellos cuidan el agua que llega a nosotros o por lo menos son los que están ahí y que deberían el ciudadano tiene que entender que hay un ciclo exacto y eso no le exacto y lo que pasa que aún el urbano tiene la imagen del caño y ahí se quedó exacto es un ciclo no sabe todo lo que pasa para que esa agua llegue a su casa a su pase por su caño como se dice exacto entonces ahí hay un trabajo arduo así es y ese es el último panel donde vamos a podernos vamos a poder conocer el error que cumplen las montañas vamos a poder tomarnos fotos ahí entre los nevados y comprender y sensibilizarnos un poco más sobre el tema del cambio climático como los glaciares están retrocediendo y que podemos hacer desde la ciudadanía para aportar que bueno y esta muestra será solo en el parque Kennedy por ahora poco a poco irán por varios lugares por ahora en el parque Kennedy hasta el viernes ya gratuita de lunes a viernes la van a encontrar y si hay planes para llevarlas a varios gobiernos de repente a Lima Norte a varios municipios a varios parques universidades si vamos a estar comunicándote la ruta que va a seguir nuestra disposición todo lo que viene por el día mundial del agua y no solo se centra el día 22 así es antes y después todo el trabajo así es muy bien vamos a hacer la última pausa de este bloque luego vamos a entrar con una llamada para que nos acompañe a través del hilo telefónico Gabriela Corimanya si de ZUNAS bueno vaso de agua este mismo va a ser el ritmo te montas o que dos pasos por la mañana justo después de despertar activa órganos internos ahí ya los pone a trabajar 30 minutos antes de comer un vaso de agua hay que beber la digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer y dice 8 vasos al día bien pero dame armonía ahora 8 vasos al día excelente como en general y uno antes del baño mantiene la línea ya dura bajar a la presión sanguínea dos por la tarde para refrescar y uno que interante después de entrenar un gran vaso antes de ir a la cama bebelo cuando ya estés en pijama va reduciéndote la tensión evita infarto si ataca el corazón 8 vasos al día es lo que tienes que beber y dice 8 vasos al día tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien si ya tengo a gabriela en línea gabriela corimán ya hola cómo estás qué tal muy buenos días cómo estás gabriela qué pena que no hayas estado hoy día con nosotros si se ha cruzado en realidad tenemos varias actividades justamente en el marco del día mundial del agua así que ha sido complicado poder acompañarnos pero por favor estoy acá para las consultas respectivas y para comentarnos lo que nosotros como su madre estamos haciendo ya a ver muy bien gabriela muchas gracias a ver hago una pregunta a las tres ya que como tú estás en línea serás la primera en responder consideran que todos estos años de conmemoración conmemoración se está logrando el objetivo se está obteniendo resultados o cuáles serían los principales obstáculos estos años de conmemoración del día mundial del agua para concientizar dígame dime gabriela cómo están qué tal bueno buenos días más bien a las personas que también te están acompañando ahí en cabina este angelita yo creo como su nas que si estamos avanzando todavía en realidad hay un punto fuerte que justamente es el nombre del grupo del cual estamos formando parte como su nas cultura del agua porque en realidad creo que un tema que tenemos muy arraigados como país es que el agua viene del cielo de los mares de los ríos y pensamos incluso que el agua que recibimos en casa es simplemente eso el agua que la recibimos cuando abrimos el caño pero no estamos valorando todo lo que cuesta finalmente poder captar el agua y encontrar incluso una fuente adecuada en cantidad en disposición para la población entonces yo creo que como su nas estamos avanzando estamos en realidad concientizando a las personas en especial a los niños con los cuales venimos trabajando a través del programa educativo pero todavía falta mucho mucho en realidad pero son bastante optimistas como me imagino también las amigas invitadas también lo comparten conmigo no lo sé o quizás tengan quizás otro punto revista diferente Gabriela y qué actividades tienen en relación al día mundial del agua qué actividad digamos relevante entre tantas que imagino deben tener bueno sí desde la semana pasada estamos compartiendo incluso actividades con la autoridad nacional del agua lo que hemos tenido aquí es la caminata que en realidad ha sido bastante y bastante amimosa en realidad con bastante participación pero este justo este viernes a propósito que les estaba comentando respecto a los niños tenemos el lanzamiento de la sexta edición del concurso nacional de buenas prácticas el ahorro del agua potable al cual nosotros estamos convocando a los colegios a las asistencias educativas a nivel nacional para que se inscriban participen porque creo que justamente una de las formas en las cuales podemos tangibilizar qué tanto finalmente estamos teniendo resultados respecto a esta sensibilización por el uso adecuado del recurso así que bueno este viernes estamos en el colegio Johannes Gutenberg en el Agustino así que nosotros vamos a dar inicio a una actividad en realidad que es asesorar de manera permanente a los colegios que se inscriban en el concurso esperando que las prácticas que presenten en septiembre sean sostenibles y tal y como todos nosotros estamos esperando tengan un impacto positivo en nuestra sociedad entendí bien es un concurso de buenas prácticas sí exacto nosotros sabemos que los colegios en realidad tenemos incluso ya colegios identificados que ya en varios años vienen haciendo buenas prácticas ¿no? por ejemplo utilizan un sistema de riego por boteo por ejemplo para sus jardines o están atentos a reparar por ejemplo sus instalaciones en su casa o están pendientes por ejemplo de los recibos que llegan a los alumnos a sus casas se está utilizando ástimamente el recurso muy bien entonces qué bueno empezar con los con los alumnos con los escolares porque ellos que están en todo este proceso de formación entonces ellos son como una esponjita que van a captar todo esto ¿no? y lo van a irradiar y lo van a compartir en sus hogares con los padres porque muchas veces los niños son los que influyen incluso en alguna decisión de los padres Gabriela para no tenerte ahí mucho tiempo en la línea dime tú ¿cuáles que consideras son los logros más importantes o palpables a raíz de la celebración del Día Mundial del Agua? Gabriela sí ahora sí te debo escuchar Angelica ¿cuáles consideras tú que son los logros más relevantes o palpables desde el año 1993 ¿no? desde el año 1993 bueno creo que sí en el caso de los colegios los docentes están haciendo un gran esfuerzo y en realidad es digno de mencionarlo creo que los docentes están asumiendo incluso roles que a veces los papás debemos de reforzar más en casa y utilizar de manera adecuada el recurso los docentes dentro de justamente este plan que deben de ellos de armar para lo que es la materia de ciencia tecnología y ambiente eso que en realidad nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos en casa y luego en el colegio reforzaron yo creo que en realidad se está dando quizás de manera al revés los docentes están trabajando y creo que ese es el cambio que se está consiguiendo durante estos últimos años porque instituciones como la ANA como SUNAS como el Ministerio del Ambiente están trabajando con colegios entonces creo que estamos reforzando bien el trabajo pero necesitamos de los padres de familia eso es importante Muy bien Gabriela te agradezco por el tiempo sé que estás también creo próxima a otra reunión y bien muchas gracias por estar ahí igual te comprometo a que vengas un día aquí a la radio Gracias gracias Angelita y nuevamente las disculpas respectivas por no estar con ustedes en realidad estamos con varias actividades y el viernes esperamos por cierto que puedan el público participar y en todo caso leerlo en las redes sociales cuando postiemos lo que va a ser esta actividad para que se contagien del ánimo de los chicos y todos podamos utilizar los recursos de manera responsable muchas gracias Angelita Muy bien Gabriela muy bien Bueno fue Gabriela Corimandia Jiménez gerencia de servicios al usuario de SUNAS Chicas justo lo que le había preguntado también a Gabriela consideran que todos estos años de conmemoración se está logrando el objetivo se está obteniendo resultados o cuáles serían los principales obstáculos dime Janet Bueno en estos ocho años en la Autoridad Nacional del Agua yo creo que si ha habido grandes avances si ha habido avances antes tú no escuchabas hablar de cultura del agua del término pero estos dos años anteriores 2018 y este año ya escuchas hablar de la gente el término cultura del agua ya no era un término usado ni en el ámbito de la gestión pública ni en el ámbito privado solo decían si hay un plan de sensibilización o sea hablabas de las herramientas pero no del concepto entonces yo creo que hemos avanzado en ese en ese en ese paso de concientizar que que es cultura del agua y cuáles son las herramientas que intervienen para poder lograr estos procesos luego creo que el gran reto que tiene ahorita la Ana en este proceso de cultura del agua es su mesa académica el año pasado salió la resolución de la formación de la mesa de la mesa académica para el trabajo del entorno de la cultura del agua y de la gestión del conocimiento entonces ya está conformada lo que nos toca este año es organizarla planificarla estructurarla y que comience a caminar ¿no? entonces sí hay avances y sí hay retos ¿no? o sea siempre en todo proceso vas a encontrar obstáculos aliados esperanzas yo creo que sí ha habido avances ya se habla de cultura del agua ¿no? y ahora un reto que sí tenemos es involucrar la parte académica de hecho ¿no? entonces en ese proceso estamos muy bien ¿qué me cuentas Doris? sí bueno además de de lo mencionado recoger lo primero que conversamos creo que es bastante bastante simbólico haber visto ayer en la caminata a tres ministros de diferentes sectores ¿no? agricultura vivienda ambiente además de las autoridades ya relacionadas al sector hídrico de ZUNAS de ANA juntos y con un mensaje común yo creo que eso ya es un síntoma de que sí estamos avanzando este evento que luego creo que vas a presentar que tenemos el día miércoles liderado por el ministerio de ambiente con todas las entidades del sector los diálogos de gobernanza de agua creo que es un paso más hacia esa meta de poder discutir juntos en todos los sectores ok este es el problema cuáles son las rutas que vamos a seguir para que el Perú sea un país con seguridad hídrica ¿no? entonces yo rescataría bastante eso rescataría también la presencia de los jóvenes ayer los voluntarios ambientales desde el ministerio de ambiente nos apoyaron durante todo el camino y se ve que son jóvenes que ya son agentes de cambio ¿no? y creo que si bien son pocos eso puede ir creciendo con el apoyo con el trabajo que está haciendo Ana en el ministerio cada año sería pues así que la avenida Arequipa esté pero que full que reviente y los jóvenes pues con su creatividad que veamos menos retos de talía en redes y que veamos más retos como este de recoger la basura de limpiar las playas de limpiar los ríos yo creo que canalizar toda esa creatividad de los jóvenes es una excelente estrategia ¿no? además de todo lo que se tiene que hacer ya a nivel político las estrategias las políticas lograr generar capacidades dentro de las entidades también para manejar estos proyectos de infraestructura natural que son los que nos van a asegurar agua más allá de toda la tecnología que podamos invertir ¿no? yo quería agregar algo este 22 que es el día central del agua tenemos esta gran actividad denominada Aquatón ¿no? el Aquatón que es una alianza entre Ana y ZUNAS entonces aquí aquí ¿quién es nuestro público objetivo? los jóvenes o sea las inscripciones están abiertas a través del FACE de ZUNAS ahí los jóvenes que les interesa los recursos naturales el recurso hídrico puede participar de esta actividad que se va a realizar y de hecho que le tiene que interesar a todos los jóvenes a todos los jóvenes niños, adultos a todos nos debe interesar yo creo que sería súper interesante que de este Aquatón podamos ya ir consolidando este grupo humano esta energía de milenios ¿no? este que igual nos tiene que nutrir ¿no? porque toda generación tiene una tendencia entonces se los invita a todos los jóvenes entren al FACE de ZUNAS para que puedan inscribirse al Aquatón Aquatón que se va a realizar este 22 en la Universidad de UTEC Barranco a partir de las 2 de la tarde que bueno que bueno muy bien están invitados todos los jóvenes chicas es una pena pues el tiempo se pasa rapidísimo rapidísimo y ya mira que hora es que hora es dígame a ver ya para terminar para cerrar esta fecha importante ¿qué mensaje a los oyentes y al público en general respecto a esta fecha algo más para reforzar bueno yo diría lo siguiente o sea cuidemos el agua de corazón de conciencia dile a tu niño que cierre el caño o el niño dile a tu papá que cierre el caño que sepamos utilizar el recurso hídrico que nosotros técnicamente es el recurso hídrico pero para el poblador es el agua el agua que la valoremos que la valoremos que a veces yo sé que pasa despercibido para los ciudadanos urbanos que es tan diferente al ciudadano rural que él lo tiene clarísimo claro cuántos conflictos había conciencia la condición o sea lo tiene claridad esa claridad la necesitamos los ciudadanos urbanos pero es una suma de todo de casa de colegio de universidad del sector de la gestión pública todos absolutamente de todos de todos como dice el lema todos por el agua todos por el agua dime Doris ah bueno yo invitaría a todos los oyentes a que cada vez que abran el caño en su casa piensen un poquito más allá y agradezcan también todos los servicios que nos brinda la infraestructura natural la naturaleza y que pensemos que sin eso sin esas montañas sin ese río sin esa laguna sin ese bofedal no podría salir el agua por el caño y por lo tanto ese compromiso al yo consumir el agua tiene que estar con proteger esos ecosistemas y si podemos hacerlo tal vez sentimos bueno yo acá que puedo hacer no vivo aquí no sé vivo en lince vivo en san isidro porque tengo que ver yo con la montaña si tú estás pagando una tarifa mensualmente y tienes que preocuparte porque esos proyectos se realicen y se realicen bien ¿no? hay muchas formas de participar y de enterarse pueden seguir las páginas de Ana del Minam y trabajar como agentes del agua como ha propuesto ese sería el mensaje ok chicas muchas gracias por estar aquí tenemos bastante que conversar pero el tiempo pues se va ¿no? muchas gracias estimados oyentes estuvieron con nosotros Janet Quevedo Sol de Villa encargada de la unidad de cultura del agua de la autoridad nacional del agua y también me acompañó Doris Mejía líder de comunicaciones del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica les agradezco por estar aquí chicas y bueno habrá otro programa que también las invitaré muchas gracias gracias una pausa y volvemos los esperamos en el parque Santa Rosa buenas nuevas en tu vida renueva y fortalece tu fe meditando la pasión muerte y resurrección de Jesús Radio Santa Rosa realizará el sábado 13 de abril una jornada de preparación de Semana Santa informes e inscripciones Girón Camaná 158 Lima teléfono 555 3878 anexo 101 Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida estás escuchando la hora del agua bien amigos regresamos ya estamos en nuestro bloque de cultura del agua a nuestros amigos los invitamos a seguirnos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aquí en la hora del agua nos acompaña en este bloque de cultura del agua el periodista Johnny Palomares Ávila él es representante de la ONG alternativa buenos días sí muy buenos días Johnny ¿cómo está? Angelita me gusta llamarla muy bien buenos días como ya lo comenté estamos en el bloque de cultura del agua cuéntame Johnny ¿qué hace la ONG alternativa para fomentar la cultura del agua? bueno un saludo a tus oyentes nosotros hemos hecho varias cosas con respecto a la cultura del agua por ejemplo el día de hoy estamos coorganizando con 14 municipalidades lo que se llama el acuerdo por el agua acuerdo por el agua sí dime el acuerdo por el agua donde acuerdo por el agua unidos salvemos la cuenta y el chillón eso se realizará a las 3 de la tarde en la UNI 3 de la tarde en la UNI eso se realiza el día de hoy el día de hoy sí pero Johnny esto es una actividad por el día mundial del agua no solo es la actividad de hoy ¿qué hace ONG alternativa durante todo este periodo? perfecto así como tratamos de promover tratamos de promover por ejemplo la cultura del agua comenzando de las partes altas estamos desarrollando ahorita un proyecto de infraestructura de infraestructura natural en Guaros Guaros sí y se trata de hacer diques para lograr la conservación de las de los bofedales ¿no? es allí donde nace el agua y son tierras que a veces son tentadas por la minería ¿no? entonces nosotros tratamos de liberar un poquito del pastoreo de la contaminación y darle un poco de mantenimiento a sus bofedales ¿no? ahí tenemos un proyecto también estamos trabajando el mismo tema con las municipalidades ¿no? son siete municipalidades en la comunidad de Canta están Canta Guaros La Chaque Araguay Guamantanga Santa Rosa de Quibes y San Buenaventura y como comunidad de Canta de Lima Norte ¿no? Los Olivos Independencia Prentetiera todas estas municipalidades que están en Lima Norte que tienen que ver con el río Chillón o mejor dicho con la cuenca del Chillón ¿no? con la cuenca del río Chillón esas son algunas de las actividades y tenemos proyectado para el mes de abril a hacer una certificación de promotores de cultura del agua invitamos a los jóvenes que tienen experiencia en ello dime Angelita ¿ustedes ya tienen ustedes han trabajado anteriormente con la Autoridad Nacional del Agua capacitando a promotores de cultura del agua? Sí, sí, sí lo hemos hecho hemos estado trabajando justo con nuestros amigos de la ANA con PIGURA y donde se han capacitado alrededor de 20 promotores de cultura del agua y hemos trabajado también algún anquiliar que se llamó los 10.000 compromisos por el agua que consistía en comprometer a las personas ¿tú qué vas a hacer por el agua? le preguntábamos y ellos decían oye yo voy a ahorrar un alcalde yo voy a hacer pues una represa ¿no? llegamos a 10.000 compromisos y eso lo trabajamos con la Municipalidad del INMO pero ya hace varios años Johnny la ONG Alternativa trabaja mucho con las autoridades locales ¿verdad? me hablas de la Mancomunidad de Canta la Mancomunidad de Lima Norte ¿hay buen resultado de parte de ellos? ¿hay la mejor predisposición para el cuidado de este importante recurso? sí hay bastante predisposición pero digamos a diferencia de por ejemplo tomar un acuerdo de que ya yo voy a ahorrar el agua en el caso de la tarea para las municipalidades se hace más difícil por ejemplo hace una semana y media fuimos con varias municipalidades con la Municipalidad de Lima también hemos ido a las riberas del río Chillón y hemos encontrado además de desmonte basura gente que trafica con eso gente que cobra por arrojar allí el desmonte y que por esa razón se opone a cualquier cambio lo que obliga a la autoridad municipal a pensar en hacer alianzas con varios sectores del Estado y también a generarse una normatividad que le permita atacar de intervenir en el cuidado del agua entonces no es tan fácil para la autoridad municipal hacer un compromiso sin embargo el día de hoy van a ser 14 municipalidades a las 3 de la tarde en la Universidad Nacional de Ingeniería que van a hacer un compromiso por el agua van a poner ahí 4 puntos y sobre esos puntos van a trabajar durante todo este año y se hace ese compromiso a raíz del Día Mundial del Agua a raíz del Día Mundial del Agua y esperemos que este acuerdo por el agua ¿me dices? Sí, acuerdo por el agua sea también imitado por otros alcaldes ¿verdad? para otras cuencas para otros ríos Sí, quisiéramos que eso se extienda que desde hace varios años creo que muchos peruanos desde varios sectores estamos tratando de lograr una autoridad única ¿no? que está representada por la ARA por la Autoridad Nacional del Agua de hecho de paso también estará y el grupo técnico multisectorial de la cuenca del río Chillon ¿no? hoy día en la tarde ¿no? como autoridad que también ve este progreso entonces quisiéramos pues que otras municipalidades y también la población organizada las juntas de regantes se comprometan a acompañar a la planificación a la gestión que hay sobre el agua y que es encabezada por la Autoridad Nacional del Agua ¿no? Sí y de hecho que sí que claro y de hecho que sí que esa coordinación y esa participación de hecho que se tiene que ver y conversar en el Consejo de Recursos Cítricos de Cuenca Sí, sí, sí en realidad parte de esto por lo menos las ideas han salido quizás del Consejo de Recursos Cítricos de Cuenca y desde Cultura del Agua desde el Grupo de Trabajo Cultura del Agua y bueno también recogiendo las iniciativas de las municipalidades ¿no? Finalmente el día de hoy creo que se va a crear una mesa técnica ¿no? porque sabemos que a lo largo de toda la cuenca hay proyectos que se han quedado por diversas razones no han culminado pero sí que hay proyectos que abarcan toda la cuenca que vale la pena retomarlos sí, sí, sí vale la pena empezar a recogerlos ¿no? y relanzarlos quizás muy bien pero digamos entonces este pacto acuerdo por el agua ¿correcto? acuerdo por el agua sí es una buena iniciativa a imitar ¿no? a imitar para otros ríos y bueno esperemos que tenga todos todos los muy todos los buenos resultados que se quiere ¿no? que tenga muy buen efecto en la población en las autoridades sí eso es lo que queremos y agradecemos los buenos deseos y también quisiéramos hacer un llamado a las autoridades sectoriales ¿no? que no se queden en el rol normativo sino que también o por lo menos que se conecten con las autoridades municipales con las juntas del riego para que se pueda ejecutar ¿no? efectuar creo que este pero vamos por buen camino vamos por buen camino bastante en estos cerca de 8 años y bueno pues hay buena perspectiva ¿no? muy bien Johnny señor Johnny le agradezco por su participación y ahí estaremos presentes apoyando en el acuerdo por el agua el día de hoy sí, sí no lo olviden el acuerdo por el agua es a partir de las 3 de la tarde en la Universidad Nacional de Ingeniería es en la puerta que da Javich la puerta que da Javich que da Javich correcto muy bien ahí estaremos muchas gracias muchas gracias por participar muy bien estuvimos con el señor Johnny Palomares Ávila de la ONG alternativa un breve una breve pausa y volvemos con la última parte del programa noticias muy bien amigos ya estamos con la parte final del programa debo comentarles que el día de ayer 17 de marzo se llevó se realizó la caminata todos por el agua la ministra de agricultura invocó hacer el uso responsable del agua ¿qué dijo? el agua es fuente de conflicto pero desde el Minagri nos hemos propuesto a cambiar eso y hacer que el agua sea generador de consensos porque si el agua se pierde perdemos todos la ministra Muñoz anotó que el recurso es que el recurso hídrico es un asunto transversal a todas las actividades humanas y que las autoridades se encuentran cumpliendo su rol para asegurar la disponibilidad sin embargo señaló que todos estos esfuerzos serán en vano si todos no se involucran en su uso responsable desde el estudiante hasta la industria esto nos dijo la ministra de agricultura Fabiola Muñoz ayer en la caminata del agua les comento que el día de mañana el día de mañana se llevará el evento internacional seguridad hídrica realizado entre Acuafondo y ANA este evento se realiza en el Swiss Hotel también para el día de mañana tenemos el foro diálogos por el agua entre Minan y Sunas los aliados y este foro diálogos por el agua está sustentado en lo que es la gobernanza del agua otro evento que también tenemos como lo mencionó Janet Quevedo es el acuatón entre Ana y Sunas su compromiso este es dirigido a los jóvenes para que se comprometan con el cuidado del agua las inscripciones están abiertas en el Face de Sunas tenemos tiempo ya no estamos terminando muy bien muchas gracias amigos gracias por estar ahí por escucharnos por seguirnos Ángela Jaramillo les agradece como todos los lunes de 10 a 11 de la mañana el agradecimiento del proyecto infraestructura natural para la seguridad hídrica y así llegamos al final de un lunes más de La Hora del Agua aquí en Radio Santa Rosa muchas gracias hasta el próximo lunes El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chillón-Rimac-Lurín presentó La Hora del Agua espacio dedicado a la promoción de la gestión de los recursos hídricos producido por la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego en alianza con el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica te esperamos en nuestra próxima edición y recuerda cuida el agua que utilices Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa les presenta a su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulbito y volei cumpleaños 15 años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero 20 09 en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618